Hola queridos amigos, este es un mensaje especialmente para nuestros benefactores, quienes reciben este video en primicia y directamente en su celular a través de WhatsApp. Muchas gracias por su colaboración con esta obra de evangelización. Después de unos días, típicamente una semana, diez días, este mensaje estará disponible para todo el público. Pero ustedes, queridos benefactores, lo reciben en primicia y por supuesto sin ninguna clase de publicidad. Gracias y que Dios los bendiga. Iniciamos con este video una sencilla serie de muy breves reflexiones que llevan el título general de Caminos de Libertad. ¿Qué queremos decir con estos Caminos de Libertad? El origen está en una serie de charlas que di hace unos años para comentar sobre los diez mandamientos. Sucede que la palabra mandamiento suena como a obediencia y por supuesto que es así. Y resulta que en nuestra época tenemos la idea de que obedecer es perder libertad. Pero resulta que los mandamientos que Dios nos da son exactamente lo contrario. Son para custodiar, son para guardar en nosotros el don de la libertad. Así fue como Dios les habló a los hebreos. Los había sacado de la esclavitud de Egipto y para que no fueran esclavos nunca más, para que no se volvieran esclavos ni del recuerdo de Egipto, ni tampoco de los dioses que iban a encontrar en la tierra de Canaán les dio esos diez mandamientos. Por supuesto son palabras que permanecen vigentes para nosotros. Nos damos cuenta que en el Santo Evangelio, cuando un joven se acerca a Cristo y le pregunta ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Lo que le responde Jesús en primer lugar es guarda los mandamientos. O sea que no dudamos del valor de estas palabras que preservan nuestra libertad. Y lo que queremos a lo largo de esta sencilla serie es comentar cómo también nuestra libertad, la que nos ganó Cristo, está en peligro en nuestra época. Perdemos libertad cuando nos dejamos esclavizar por la mentira, cuando las ideologías, cuando las modas, cuando las distintas adicciones hacen presa en nosotros. Nosotros no queremos perder esa libertad. Queremos permanecer en ese amor, en esa gracia, en esa luz que Dios ha ganado para nosotros. Y para eso necesitamos ciertamente renovar una y otra vez nuestra unión con Él, hacer oración y recibir también alguna luz, alguna predicación. Ese es el propósito de estos sencillos mensajes. Muchas gracias de nuevo a nuestros benefactores. Gracias a todos a los que pueda llegar este mensaje. Y que Dios el Señor nos bendiga. Amén.